¿Cuánto creen una canción bien bonita para todos ustedes para que todos bailen? Dice así, a ver Ese es el sabor de la gente de New Man ¡Ay, estoy contento! Dice la gente que se me monta de lejos No se equivoquen porque es verdad y si me siento contento Si ustedes todos supieran lo que yo siento por dentro Andaran junto conmigo hasta por la mañanita Porque una mujer bonita a cualquier hombre funciona Y así como estoy ahora, por ti linda morenita ¡Ay! ¡Ay! Y así como estoy yo ahora, por ti linda morenita Y digan ustedes, si no me da, si no me da Y digan ustedes, si no me da, si no me da Si no me da, si no me da, si no me da Ella es sin uno, yo no sin ella Ella es sin una llora, yo no sin ella ¡Ay! ¡Vamos, Raboncito! ¡Rabón, bravo! Y así se goza, vigente de Turbaco ¡Cafroso! ¡Ay! ¡Fui! ¡Vamos, tico rojano! ¡Póngale el sabor! ¡El ataque! ¡Oye, Virgio Carverdina! ¡Ay! A ver, yo quiero saber ¿Dónde está la gente que quiere Dios me decir? ¡Vaya, Basique! ¡Que Dios lo tenga en su gloria! ¡Eso no se dice! ¡Eso se hace! Váigan las fiestas y se enamoran los hombres de las mujeres Porque los detenidos del amor comienzan con alegría Si gozan también se producen porque la misma alegría Por culpa de usted se calló ese dolor comienzo en tristeza Pero a mí no me interesa si llego a sufrir por ti Porque seré muy feliz cuando se nos llegue el día Ay, porque seré muy feliz cuando se nos llegue el día Ay, diga por ustedes No vale nada, hombre solo no vale nada No vale nada, hombre solo no vale nada Ella sin una y otra, yo no sin ella Ella sin una y otra, yo no sin ella Ramón Mucho sabor Y un cariñito a la nita, a la nita, a la nita Ramón, serba, bonita Eso ¡Vista, coño bueno! Claro Échame Ramón Ramón que quiero Ahí lo que hay es categoría Por demás Ay es muy bonito Que el hombre sienta Cuando el amor lo conmueve Porque los hombres cuando son hombres No hacen temblar las mujeres Repítanlo Vamos Vamos ¿Cómo te gusta? ¡Vamos! Hagan la fiesta Y se enamoran los hombres de las mujeres Porque la fiesta es donde el amor Comienza con alegría Se goza también se sufre Porque es la misma alegría Por culpa de un desengayo Se nos convierte en tristeza Pero a mí no me interesa Si llego a sufrir por ti Porque seré muy feliz Cuando se nos llegue el día ¿Cierto? Ay porque seré muy feliz Cuando se nos llegue el día Ay digan ustedes Yo no voy a dar 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 Y yo sin una y yo Y yo sin ella Y yo sin una y yo, y yo sin ella 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 Muchas gracias Lo quiero mucho, de verdad que sí, gente No quiero informarle que en el piano está Juan David Martínez de Urumita, Guajira